El Registro Civil anunció que este miércoles comienza a regir un plan de refuerzo para la renovación de cédulas de identidad. Debido al estado de decepción por el COVID-19, el gobierno decidió extender la vigencia de los documentos que caducaron en 2020-2021. En el caso de los chilenos, vence el 31 de diciembre de este año, mientras que para los extranjeros se extiende hasta el 28 de febrero de 2022. El llamado es a agendar la hora vía online para evitar aglomeraciones. Hasta hace poco el agendamiento en línea era solo para la oficina de Punta Arenas, pero a partir del día miércoles 17 también se hará este agendamiento en línea para la oficina de Puerto Natales y a partir del día 24 también incluiremos cabo de hornos y por venir. Por lo tanto, el llamado es hacerlo con tiempo, hacerlo en línea, evitar aglomeraciones y llegar unos 5 o 10 minutitos antes para evitar también hacer filas incómodas. Asimismo, se agregarán funcionarios para la atención de público. También se tienen contemplados operativos con la oficina móvil en distintos sectores. Los vamos a ir dando a conocer en la medida que vamos a ir haciendo una programación en conjunto con distintas organizaciones e instituciones, de tal manera de que las personas sepan en qué lugar va a estar disponible la oficina móvil para que puedan entonces atenderse directamente en ese lugar. Obviamente que vamos a tener que hacerlo a través de asignar una cantidad de números de atención diariamente, porque si no, no es cierto, nos podemos ver desbordados y no queremos entonces que se hagan filas innecesarias. Se prevé que con estas medidas se pueda llegar a todas las personas que necesitan realizar el trámite.